En el año de 1782, la Escuela Nacional de Ingenieros abría sus puertas en la sede del Palacio de Minería. Y con esto México se convertía entonces en el primer país de Latinoamérica en fundar una facultad dedicada a esta rama del conocimiento. Históricamente, desde su creación hasta su época post-revolucionaria, esta facultad admitía únicamente hombres, situación que cambió tras la Constitución de 1917. Y esta mujer que ves aquí, en 1921, fue una de las cuatro mujeres que estudiaban Ingeniería para 1921, Concepción Mendizábal. Concepción nació el 4 de marzo de 1893 aquí en nuestra Ciudad de México. Desde muy pequeña tuvo una gran facilidad para las matemáticas, razón por la cual su papá, don Joaquín de Mendizábal y Tamborel, un destacado ingeniero y topógrafo, la animó para que ingresara a la carrera profesional para mujeres en la Escuela Nacional de Ingeniería. Y así lo hizo. Sin embargo, por razones que desconocemos, Concepción no había concluido el bachillerato, por lo que a pesar de sus excelentes calificaciones, no pudo titularse. Pero eso no la detuvo, ¿eh? En su afán de conseguir el tan ansiado título. Ya concluidos sus estudios en Ingeniería Civil, Concepción regresó al bachillerato para acreditarlo, Por desgracia, don Joaquín, su padre, no pudo ver a su hija titularse de Ingeniería, ya que murió de manera sorpresiva en 1926. Al amor por su padre hizo que Concepción se mantuviera tenaz y firme en este objetivo. Finalmente, el 13 de febrero de 1930, cuando tenía ella 36 años, Concepción presentó y aprobó por unanimidad su examen profesional. Y se convirtió así en la primera mujer ingeniera de México. Después de cumplir su sueño de construir carreteras y canales, Se especializó en topografía e hidrografía, claro como su papá, Y se dedicó incluso a la enseñanza. También formó parte de la sociedad científica Antonio Alzate, que creó su padre también. Para 1974 recibió el premio Ruth Rivera, Para destacar y honrar su desempeño profesional, Concepción murió el 23 de noviembre de 1985, A la edad de 92 años. Nunca se casó, no tuvo hijos, Pero alcanzó el anhelo más grande de su carrera, De su vida, Dedicarse a la ingeniería civil, Y así lo dijo alguna vez, Checa qué frase, Fui testaruda y perseverante, Y por eso logré el sueño de estudiar la profesión y la dureza de los materiales, Y la rudeza de los hombres. Por mujeres tan brillantes, inteligentes, capaces y pioneras, Por mujeres como Concepción, Es que México vive.